Calcula el radio de una esfera que tiene un volumen de 113,04 centímetros cúbicos. Nos piden que calculemos el radio de una esfera. Una esfera es un cuerpo de revolución que se genera al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Nos dice que esta esfera tiene un volumen de 113,04 centímetros cúbicos. Si utilizamos la fórmula del volumen de la esfera que dice que es 4 tercios de pi r al cubo, sustituyendo las letras por sus valores numéricos tenemos 113,04 es igual a 4 tercios por 3,14. Para despejar el radio al cubo el 3 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando y el 4 y el 3,14 que están multiplicándole pasan dividiendo. De manera que nos queda en el numerador 339,12 entre 12,56 en el denominador y si hacemos la operación nos da 27, de manera que el radio será la raíz cúbica de 27 y la raíz cúbica de 27 es 3. El radio de esta esfera son 3 centímetros.